El día de hoy armaremos una cama canguro. La cama canguro es matrimonial en la parte de arriba e individual en la parte de abajo, como se aprecia en la siguiente figura. Lo primero que vamos a hacer es armar la cama de abajo. Hay que localizar estas dos piezas. Tienen una medida de 191 centímetros de largo y unas rueditas en la parte de abajo. Estas dos piezas son los laterales de nuestra cama individual y son las que van a soportar las tablas que cargan al colchón. Las tablas que cargan el colchón las llamamos colchoneras y las identifica porque tienen un agujerito al centro en cada uno de sus extremos. Para la cama de abajo son 10 y las debemos de colocar entre los dos laterales, como se aprecia en el video. Se recomienda introducir la pija primero, un poco solo la puntita, para que sea más fácil al momento del armado. Si no cabe la punta del taladro, la puede meter inclinada o en diagonal. Es muy importante sumir la pija 3 o 4 milímetros para que tenga un fuerte agarre entre el lateral y la tabla colchonera. Lo primero que recomendamos hacer es instalar estas colchoneras en los extremos de la cama para irla cuadrando, enrazar muy bien nuestra tabla con el listón lateral e introducir la pija de una manera inclinadita para que pueda entrar bien. Repetimos el mismo proceso del otro lado de la tabla colchonera, la unimos con el barandal, introducimos un poco la pija para facilitar el armado, enrazamos muy bien la colchonera con el ras de nuestro lateral y procedemos a introducir la pija de una manera fuerte y sólida. Aplicamos lo mismo para el otro extremo y con esto tendremos cuadrada nuestra base de abajo. Una vez terminado de poner las tablas que van a los extremos de la base, lo que sigue es colocar las tablas restantes, las 8 tablas restantes, para cubrir el resto de la superficie, hay que distribuirlas equitativamente, no hay una medida exacta, usted las puede distribuir equitativamente. Terminamos de instalar las 10 tablas colchoneras en la cama de abajo y listo, hemos armado nuestra cama de abajo. Sobre esa misma cama de abajo vamos a armar la cama de arriba, que es lo que sigue. Esta es la estructura que pretendemos armar, es de la cama alta. Para esto vamos a necesitar dos piezas como las siguientes. Dos listones de 197 centímetros de largo como los que se ven en el video. Estos listones o barandales con cachetito van a ser donde van a descansar las tablas que soportan al colchón. El siguiente paso es unir los barandales con los cachetes, con la cabecera y la piecera de la siguiente manera, introduciendo pijas de una pulgada y media como se aprecia en el video. Hay que introducir las tres pijas fuertemente, 3 o 4 milímetros para tener una sujeción fuerte. Armamos una esquina primero, nos vamos con la siguiente esquina, alineamos bien la tabla, nos aseguramos que esté bien enrasada con la mano, introducimos las tres pijas de ese lado, nos aseguramos que esté fuerte y sólida, y después procedemos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Una vez terminado los cuatro lados de armar, vamos a obtener nuestro rectángulo de la cama alta, no se olvide que estas pijas son de una pulgada y media. Ahora toca el turno de introducir pijas de dos pulgadas para los centrales o cargadores. Estos centrales o cargadores van a ser un apoyo para las tablas colchoneras, le va a dar una fuerza y rigidez a la estructura. Dichos barandales se deben instalar como se aprecia en el video. Se recomienda primero introducir la pija más de la mitad y volver a sacarla para que vaya siendo un canalito o un caminito, y a la hora de poner el soporte central o el cargador, sea mucho más fácil. Una vez que terminamos de introducir los dos lados, nos seguimos con el segundo cargador. Igual introducimos la pija un poquito para que se pueda sostener ahí el cargador o para hacer el caminito más fácil al momento de introducir la pija. Pijamos un lado, pijamos el otro, nos aseguramos que la pija esté sumida a los cuatro milímetros que siempre les recomendamos para tener una fuerte sujeción. Y así es como luce nuestra base de arriba una vez instalados los dos cargadores. Lo que sigue es introducir o poner las tablas colchoneras. Estas tablas las va a identificar porque tienen dos agujeritos a los extremos de la tabla centrados y otros dos en la parte del centro, igual como se ve en el video. Estos agujeritos son para introducir las pijas tanto que van en los cargadores como en los laterales. De esta manera su cama quedará fuertemente pijada, sin rechinar y sin moverse. Es importante que ponga todas las pijas, distribuya las colchoneras equitativamente. Y una vez que termine de instalar las colchoneras, tendrá una imagen como esta. Su cama de abajo, su cama alta, sus colchoneras y podrá tener una superficie firme y fuerte. Listo, con esto hemos terminado la instalación. Cualquier duda puede regresar el video o nos puede contactar por WhatsApp para apoyarle con una videollamada. Gracias.